Yo soy Panor Radio Yo soy Panor Radio Wey, que es lo que es mi gente El roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola Dándole la gracia a todo el público A todos los seguidores de esta plataforma de Make Good Music Gracias a ustedes ya pasamos de los 50.000 Y vamos rumbo a los 50.000 seguidores Gracias a ustedes por el apoyo La gente que está con nosotros en este proyecto desde cero Gracias a los que han llegado nuevos Y gracias a toda esa persona que de una forma u otra Directa o indirecta Está poniendo un granito de arena este proyecto Señores, hay un artista Que goza del respeto de todo el público Y también goza del respeto de todas las fanaticadas Y es lírico en la casa Lírico es uno de esos demboceros O esos artistas urbanos De la República Dominicana Que cuando llega a la música urbana Año 2017, por ahí Con los dembos, Marianela Y ese flow Distinto a lo que se estaba haciendo en el dembos anteriormente Lírico siguió la línea que ya venía arrastrando musicólogos De esos dembos rapeados Y de verdad que el lírico en la casa logró alcanzar mucha popularidad Logró alcanzar pegada Y logró al mismo tiempo alcanzar el respeto De los fanáticos, de los medios de comunicación Por la forma que el lírico en la casa se maneja Un manejo estupendo Entrevistas con un dominio Con mucho respeto también a sus compañeros A sus colegas Pero en verdad, el lírico en la casa Hace falta, de verdad Ese lírico en la casa De esas pegadas Ese lírico en la casa De ese dembou con ese flow Ese lírico en la casa Con su propio estilo Y esa particularidad Que logró que el lírico en la casa conectara Todos sabemos Las cualidades que el lírico tiene Eso es algo indiscutible Pero hace alrededor de un año O dos años Un año y pico Para no exagerar El lírico en la casa No está En su mejor momento De pegada Para así decir Hace alrededor de un mes y algo Se anunció Y el mismo lírico En algunas entrevistas Habló que forma parte del sello De Peaceful De la compañía de Peaceful Y él también habló Que en ese acuerdo Era un acuerdo De dejar trabajar al lírico Prácticamente como él quisiera Cuando te hablo de la pegada Te hablo De un lírico en la casa Que pegó canciones Tras canciones Y si entramos Al 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 canal de YouTube De lírico Y le damos un checkerado Mi amigo Lester Que está aquí Bajo la producción De los análisis Del Roble Vamos a ver La canción Marianela Que Una canción Que fue lanzada El año Creo que En el 2017 2017 Por ahí Hace tres años De la canción Vamos a ver los numeritos De esa canción Lester Por favor No tiene No tiene Video Marianela Y La canción Tiene 66 millones 270 mil 903 Visitas Yo te estoy hablando De una canción Que se ve Lo orgánica Que fue Porque fue una canción Que ni siquiera Le hicieron video Pero el sonido Que tuvo Marianela Y los colores Que implementó Lírico en la casa Le dieron ese boom A la canción Y le dio esa pegada 2018 Hace solamente Tres años anterior Donde ya los videos Los videos Era la referencia De un artista Hacer una canción Con un video Lírico en la casa Tira Marianela Y se pega Orgánicamente Luego viene El motorcito Vamos a chequear Los números Del motorcito Lester Porque estoy haciendo Un análisis De lo que ha hecho Lírico en la casa Para tú hacer Un análisis De un artista Y hablar un poco De la baja A nivel de pegada En la calle Tú tienes que hablar De lo que el tipo Ha hecho anterior Tú no puedes venir Y decir No, que él ha bajado Que es lo que está pasando A veces los artistas Cuando cambian A veces de manejo Cuando cambian A veces de equipo De trabajo A veces hay otra estructura Y hay otra forma De trabajar el proyecto Puede ser que el proyecto Delírico en la casa Este trabajando Con nuevas manos Y tienen Otro Otro Otras ideas O otra O otra manera De proyectar Este proyecto Delírico Delírico en la casa El motorcito Salió el 5 de septiembre Del 2017 También Tres años anterior Y el tema Tiene 73 millones Doscientos cuarenta y siete mil Setecientos diecinueve Viu El motorcito Que también fue uno De los de Mbou Que mató Luego Delírico en la casa También graba Con este muchacho Con Con el guasón Larry Over Vamos a buscar Esa canción De Larry Over Lester Y vamos a ponerla Un poco Para que la gente Empiece a memorizar Esta canción Delírico en la casa Y Y Y Larry Over Súbete Ahí vemos Carbon Fabio Music Súbete Vamos a ver El obvio Doscientos treinta y cinco millones El cinco de septiembre Un año después Del motorcito Y un año después De Marianela O sea Que Lírico en la casa Entre tres Entre Entre tres proyectos musicales Del año 2017 Al 2018 Acumuló Muchísimas Visualizaciones Y también hizo Temas como este Súbete Vamos a ir un poco Lester Para que la gente Se acuerde De este sandungueo Vamos al flow Lester Está buscando El sonido Parece que Se ve el copy Súbete Durísimo Fue una colaboración Con Larry Over Ya ustedes deben Los números Doscientos treinta y cinco Millones de visualizaciones También tiene Otra canción Con Atomi Otro güey Búscamela por ahí Lester Que ahora vamos A hablar un poco De lo que son Los últimos trabajos De De Lírico en la casa Lírico en la casa Y Atomi Otro güey Muévelo Vamos a escuchar un poco Para que la gente Se acuerde de ese Gente de la Món En tu casa A mí me gustan Lasis Pero que sean De raza Vamos al flow A mí me gustan Lasis Pero que sean De raza Esto es una Baila Movie Para que las ganas Muévelo Muévelo Mónchamelo ahí ¿Tú sabes cuántas Visualizaciones Tiene esa canción? Setenta y dos Millones de visualizaciones Quinientos setenta y ocho mil Trescientos cincuenta y ocho O sea que Lírico tiene También la particularidad De tirar canciones Sin video Que corren Porque como le dije El chamaquito Un súper talento Viene con ese flow Diferente También Lírico en la casa Puede hacer sus tonos En dembow Puede rapiar en dembow Tiene código Sus canciones No tienen Ni siquiera Mucho doble sentido No usa mala palabra Usa mucho Esos palabreos comerciales Y por eso es parte Del éxito Que ha tenido Lírico en la casa Esa colaboración Fue con Atomio Trowey Y fue un palo A nivel de discoteca Vamos Lester A ver las últimas Colaboraciones De Lírico en la casa Y como han corrido Estos proyectos De Lírico Y De verdad Veo La Morena Búscame La Morena Que fue uno Uno de los últimos Temas que tiró Fue de los últimos Tienes que buscarlo Más para arriba Dime los nombres De esos que están ahí Tengo una morena Páralo Y vamos a ver Cuando se estrenó Este tema Se Se estrenó El 18 de diciembre Del 2020 O sea Que hacen alrededor De cinco meses Lester El tema Tiene 686 mil 76 visualizaciones Y te estoy hablando De un proyecto Te estoy hablando De un artista Que tiene temas Sin video Que tienen 70 millones De visualizaciones El tema No lo escuché En la calle No hizo un boom En la calle Tampoco el tema Ha corrido A nivel De visualizaciones En YouTube Y de verdad Que no es preocupante Para el que de verdad Sabe el talento Que tiene Lírico Pero para esos Seguidores Haters Y para esa gente Que sí También Los fanáticos Que le exigen A su artista Donde están Las visualizaciones Los temas No se están pegando De verdad Que no son números Para este caballo Que es Lírico En la casa Nosotros Como un medio Urbano Y sabiendo el talento Que tiene Lírico En la casa Solamente lo que Tenemos que desearle A Lírico Que conexión Con el público De nuevo Conexión Con el público De nuevo Vamos a ver Létel Antes de terminar Si Lírico Tiene otra canción Que haya estrenado Después del 18 de diciembre Del año 2020 El último Fue ese Entro al party Entrame ese Que está al lado de él También Que yo sé Que fue para esos días Que se tiró O Lírico en la casa Entro al party El 27 de noviembre Del 2020 Y el tema Tiene 270 mil 133 Visitas Es un Un lyric video Un video Lírico No tiene Video Oficial Y ustedes ven Que entre dos Colaboraciones Colaboraciones No Perdón Entre dos proyectos De Lírico No llegan Al millón Entonces Vemos a un lírico Que ya pertenece A un sello A Peaceful Y de verdad Que necesitamos Que Lírico en la casa Vuelva de nuevo A conectar con ese público Lírico en la casa Es un joven Con un manejo increíble Yo tuve la oportunidad De conocerlo Y hasta me grabó Un videito Allá en Cabeza de Toro Lo llevamos allá A la discoteca De allá Cabear Punta Cana Y hablar con Lírico En la casa De verdad Que hablar con un tipo Que tiene los pies Bajo la tierra Pero de verdad Necesitamos A un lírico Con ese sonido De la calle Necesitamos A un lírico Quizás Tirando más música Y necesitamos A ese monstruo Que es Lírico En la casa Señores Deja tu comentario Aquí abajo El roble natural La verdadera grasa La verdadera champola Recuerda nuestra programación De Make Good Music Lunes, miércoles Y viernes De 3 a 8 de la noche A veces una ñapita Y también El roble al natural Y sus invitados Martes y jueves De 10 de la mañana A 12 del mediodía Y también Como nosotros Somos unos trabajadores Incansables Le metemos una ñapita Ahí de una hora más Señores Deja tu comentario Aquí abajo Vamos a apoyar A Lírico Vamos también A ir a su A su Instagram Y hablarle Como seguidores De verdad Educado Y que también Podemos exigirle A nuestros artistas De una forma De respeto Que necesitamos Más música El roble natural La verdadera grasa La verdadera champola Make money No friends Yo soy Panor Radio Soy Urbano Radio Soy Urbano Radio Un saludo No friends No friends No friends No friends So we seatbelt